En este episodio de Hacedor de Hambre Cristian Sánchez, te digo el mué, ¿y qué significa para ti el mué, tío? Emoción, folclor, chile, olor a hierba. Espérate, déjame sacarte el... Espérate, que debe ser el Charlie que esté viendo. Olor a hierba. A hierba mojada. A hierba mojada. A caballos, relinchando. Checho, ese checho, ese checho que esté. Es el mué. Festival del mué, Patagual. Patagual, buenas noches, Patagual. Vamos para atrás. Señoras y señores, con ustedes, el animador del Festival del mué 2019. Con la Karen. Con Karen Dogenweiler. Adelante, Cristian Sánchez. No, la gente... ¡Eh, muchos pifias! Queremos a Leo Capriles. Un momento incómodo, estamos pidiendo un momento incómodo, pero no importa. Capriles. Vamos, está adelante. Muy buenas noches, Patagual. ¿Cómo estamos? Lo vamos a dar vuelta. Vamos, que se... Oye, el público es difícil. Nunca te había enfrentado a un monstruo tan fuerte como este. Oye, las pifias... Muchos años de Leo Capriles y de repente, pum, Sánchez. Oye lo que se siente, viejo. O sea, te traje a pancini. Pancini, qué rico. ¿Sabís qué? ¿Sabés qué es? Nos sorprende porque nadie sabe qué es. ¿En serio? ¿Ni tú? Tú le dices a la dueña... ¿Y qué haces tú? No, yo soy una panadera con alma de pan. Ah, no, mentira. Yo soy una cocinera. Aguanta, aguanta, aguanta. Perdona, un trabajo de meses de un equipo de producción que reporteó el tema para tener todo... La frase, era una frase. Ahora sí. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Preséntame, pregúntame qué frase es la índica. ¿Panchini? ¿Por qué le puso pancini a la dueña? Porque ella es una cocinera con alma de pan. Señoras y señores, seas bienvenido al Hacedor de Hambre. ¿Y por qué estamos hablando como Carlos Pinto? Nos falta el humo. No, siempre exagiar. Tírate el humo. ¿Por qué pancini? Mira, es un juego de palabras. Lo que pasa es que empezamos con mi marido a jugar así pan, 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 pancini. Y él me dice chinita de cariño. Yo pensaba que empezaron a jugar con el marido pan, pan, pan y todo el caso. Saludos maridos. ¿Con qué vamos a partir? Bueno, vamos a hacer unas tapas ya con unos tomates cherries acá de la zona y vamos a hacer unos tomates cherries asados caramelizados con azúcar de caña. Le vamos a colocar una ricota de... ¿Por qué? Dijo azúcar de caña. Azúcar de caña. Allá. Charly. Charly. No, pero Charly está cambiado el checho. Oye, acá muestran el backstage. Somos el primer programa en la televisión chilena que se hace en base a errores. Exactamente. Y ustedes van a poner ahí en esa... Crear, crear, crear. Sí, eso. Crear. Porque en la cocina es arte también. Eso, es arte. Ok. Por ejemplo, acá. Y este ajicito que tiene. Dixi, pásame tomillo, por favor. Dixi. Ahí, mira, ahí tiene tomillo arriba, mira. Gracias a Michi. La cara de la Michi así como... Ok. Ok. Tomillo. Molido. Ya. Entonces, por ejemplo, posa... Ya, eso. Ayúdeme ahí... Chiquillo. Ya, se va a enojar. Ya. Ya. Ya ahí. Listo. Y, por último, si quiero... Aceite de palta. Un toque. Ah, bueno, se me fue, pero... Un toque, toque. Pa. Se ve mucho mejor este huevo que el pato. Pa. Ah, pero se corta la vista. Sí, ahora se pueden ver las ventanas. Bueno, bueno. Estilo, no... Estilo. Señoras y señores, acabamos de encontrar... Es que te digo una cosa que me queda tan linda que no me la quiero comer. Contratado. Ya contratado. Ya excelente. Así mismo. Ya, muchachos. Oye, compadre. Ven a trabajar vos. Ven a trabajar. Yo estoy trabajando, Sánchez. Sánchez, mira. Mira, estos son los mejores planos que tú vas a encontrar. Sesión de fotos. Ahí, ahí, mira. Ahí, ¿qué? ¿Cómo se hace foco? Espérate. Ya. Ahora, vuelta. Algo como con comida, espérate. Sánchez, ponte Mino. Mino, Mino. Mino, Mino, Mino triste. Casual, Casual Lujara. Ya, pero espérate. Ahora, Casual Lujara en vacaciones. Tráeme el zunga, porfa. Ya, cocinemos, vamos, vamos. Ale, ya pues, venga. Ale, no saques la vuelta, Ale, por favor, vamos. Este es un momento especial. Sánchez con Ale. Sí, sí. Quiebrelos y los pone ahí y luego bata. Bata. Mira, intensísimo. Todo sería tan lindo a foco, güey. Pero la chunta, ¿en serio? No, ahí sí está. Este programa de televisión, ¿puedo ir? Ya, así con fuerza. Mira, mira el color amarillo, queda como un naranjo. ¿Fue con el intenso? Sí, claro. No, está ultra feliz. Esta gallina está más feliz que... No, 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 no. Recién. Ya, ya. ¿Listo? Mucho. Perdón, ¿qué estamos haciendo? No sé lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una quiche. ¿En serio? Sí, vamos a almorzar después. ¿Por qué te vas a quedar a almorzar acá? Sí, porque te van a quedar a almorzar acá. Vamos a comer lo que estamos cocinando. Así es. Ay, lo que siempre he soñado. Crema. Crema, puede ser... Crema de leche. ¿De leche? Sí. No light. De leche feliz. No, olvídense del light. Ya, no light, chao. Chao, chao. Unos zapallitos salteados en gui. Vamos, vamos. Ya, acá quesito. Ah, yo prefiero que quiche. Quesito, no. Ah, queso. Ya, revuelva, revuelva, revuelva. Oye, pero que... Mira, es una cosa. Esto ya me han ganas de comérselo así. Sí, ¿eh? Cruito, ¿cómo? Ya. ¿Te gusta cru? Pimienta. Pimienta. O sea, pimentamos. Sí. Si vierto esto, dentro de esto, siendo muy simpático, lo divierto, buena. Ok. Ya. Adelante. Si vierto esto, dentro de esto... Muy. Con simpatía. Con simpatía. Exactamente. Y vamos a esperar. Sánchez, ¿es bueno para cocinar? ¿Cocina ahí en la casa? ¿Real? No. Real, real, real. ¿Quién cocina quién? ¿La Diana Sánchez o Sánchez? No, la Diana tiene muy buena mano, cocina cosas muy ricas, de verdad. ¿Ya? Es más, te digo una cosa, yo siempre he sido el asmerreír de mis amigos, porque hasta hace tres semanas no tenía ni parrilla. ¿Cómo? No. No tenía parrilla. Cristian Sánchez con todo el billete que tení. ¿Qué le pasa? ¿Tenía un caballete? ¿No compáis la parrilla? Hace tres semanas tengo una parrilla. ¿Ya? Entonces, te digo una cosa, lo lindo de mi hijo probando mi carne, y su cara así como de adoración, onda papá, de que lo quisiera. Hombre, perdí muchos años. ¿De verdad? Te lo juro por Dios. O sea, que estaba así con una cara así como de orgullo, este es mi papá, que rica tu carne. Ahora me dijo el otro día, papá, podemos hacer un asado para diez amigos. O sea, igual se sube por el cojo, pero bueno. ¿Uno se puede chocar el dedo o es feo? Oye, bueno, yo voy a tener que terminar acá, porque hay que poner todos los espárragos. No, no todos, pero que quede ahí la línea. Yo pensaba que estábamos ahorrando en espárragos. O sea, esto va al horno. Al horno. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuántos grados? ¿Por qué preguntan? ¿Por qué preguntan? ¿Qué les pasa? Ya pregunto a ustedes. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto grado? Qué buena pregunta. 180 grados. ¿Cuánto tiempo? 20, 25 minutos. Perfecto. ¿Y estamos listos para volver? Estamos listos. Así que ahora vamos a... ¿Hagamos la magia en la televisión? Voilà. 25 minutos a partir de ahora. 25 minutos. Magia. Mira qué cosa más rica. Ale, qué maravilla. Sánchez, te quedó. Ya. Sáquenlo. Delicioso. Sin quemarse, sin quemarse. Ay, qué exagerado. La Ale matando el momento. Matando la magia de la televisión. Estaba caliente, mira. Mira, mira, mira. Estaba caliente, pero no tanto. Ya saben qué? Yo voy a ir al patio a preparar toda la mesa para comer. O sea, voy a hacer la misa en plaza de la mesa. ¡Avantiare, Tonino! El, el italiano. Por ustedes. Kitsch, a la Cris. ¡Hop! La adivina comida. ¡Ja, ja, ja! Ya. Tenemos la Kitsch con todo. ¿Qué tiene esa Kitsch corazón de melón? Le pusimos, a ver, ¿qué le pusimos? Le pusimos, básicamente, verduras grilladas. Sí. Sabanita italiana, suquí. Exactamente. Espárragos grillados. Espárragos grillados también. Le pusimos una crema de leche. Crema de leche. Una ricota. Ricota y queso. Exacto. Qué rico. Bien fácil. ¿En el horno cuánto tiempo? 25 minutos, 180 grados. ¡Ah! Vamos, ¿qué más, qué más? Ahí está. Ahí está el conductor. Muchas gracias por haber venido, chiquillos. Chao. Chao. Un gusto. Chao. Chao, jefe. Chao. Lo único que les voy a decir. A ver si este jefe le va a pagar tan bien como yo. ¡Oh! ¿Paga bien? Camarita viva, paga bien. Bien, 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 bien. Le da conozco para acá, amigo. ¿Charlie? Perdona. Eso fue bien. Eso fue bien. Espera, espérate. Paga bien. Paga bien. ¿Viste? Es como un sí, como de temor. Sí. De temor. Es como la tiranía. Hay látigo. Hay látigo. Qué feo. Ale, preciosa, ¿se corta esto? Yo les voy a dar, ustedes me pasan su plato. Mientras estábamos cocinando, estábamos conversando detrás de cámara. Usted nos habló de la alimentación, del partir desde cero con todos los productos que tenéis acá. Para mí, fíjate, darse el tiempo de pensar qué estás comprando. ¿Cómo te quedó? ¿Rico? Espérate, a ver. Espérame, 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 que voy a probar. Espérame, 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 esp Ya, maravilloso. Vamos a un portecito. Ahí mismo. Solo en la misma. Oye, ¿y dónde queda mi ayuno intermitente, compadre? ¿Tú qué? Mi ayuno intermitente, comido como... ¿Estás ayunando intermitente? ¿Cómo es eso? ¿Perdona, no se notó? ¡Está bien ayuno! Ay, señor, ya vamos. El tipo de público que viene para acá. ¿Quién es tu cliente? Es el dato. Acá las personas llegan el boca a boca. ¿Cuánto come uno todo esto rico? Depende, está entre un plato, entre 4.008 y 6.008. Todo depende qué sea. 6.008. Esto es para mí y para todo. A ver, es lo rico. ¿Qué vas a comer rico? ¿A el pato no le gustan los dulces? A mí no le gustan los dulces. ¿En serio? No, fuera porque soy como el área. ¿De verdad? Así como decía el pato, esto lo queremos dar a conocer. Exactamente. En todo Chile. Y por eso esta nota la vamos a vender al 3C. Y además lo vamos a ver en el mejor matinal de Chile. Bienvenido. Señores y señores, Sánchez, gracias. Gracias a usted por invitarme. Gracias a Dalas, sobre todo. Gracias, mi amor, por tu cariño. Muchas gracias por venir. Y una de las cosas ricas que pasa es el Festival del Guasón Mua. Su corazón está listo. Ahí estaremos con todo. ¿Dándolo todo? Es un nuevo desafío. Nueva casa. Sí. Pero te vas a enfrentar nuevamente a este monstruito tierno que es el Festival del Guasón Mua. Me encanta, te lo juro que es el Patagual. Tiene una mística que es muy especial. Siempre hablo de... Muy parecido con una bombonera porque es un escenario donde el público está... Casi encima tuyo. Es encima tuyo. Entonces es muy rico, así que con la cara nos estamos preparando harto para hacer un súper festival. Así que ahí lo esperamos. Y ahí te espero también. Sí, ahí vamos a estar ahí. En el Patagual. En la primera fila sigo. Chao. Chiquillos, muchas gracias por todo. Cabros, ¿dónde vamos a irnos? No sé. Rodrigo, ¿dónde vamos a seguir? Charly, por favor, a ver si se acuerda. Bueno. Vamos a seguir buscando la gastronomía, el emprendimiento del chileno y extranjero que vive en base a la gastronomía. Qué huevo más huevo. Buenas noches, Patagual.